Música Muy buenas chavales, como estamos? Bienvenidos un día más aquí a GTA V Online Y hoy chavales os voy a traer un nuevo mod menú El Brickty de Force Bueno, os voy a contar un poquitín Este mod menú está tanto para PS3, PC y Xbox Es un mod menú que normalmente suele ser de pago Pero ahora han hecho una versión que es gratuita Es un mod menú que tranquilamente, por lo poco que he podido probarlo ahora Está a la altura del Serendipity Que este sí que es de pago Y además es el mod menú que yo suelo usar habitualmente No me ha congelado, no me ha hecho nada raro El Serendipity últimamente no sé qué coño pasa Que me está fallando bastante Pues este, la verdad es que me está funcionando bastante bien Y para ser gratuito, eso está de puta madre Así que antes de echaros un vistacito para que veáis el mod menú Como va y tal Os voy a dejar en la descripción el enlace de descarga Es una carpeta comprimida Y dentro de esta carpeta tendréis Para las tres opciones que os he comentado Tanto para PS3, PC y Xbox Sobre cómo se instala el mod menú Os voy a dejar un enlace aquí mismito Ahora lo estaréis viendo supongo Donde podréis ver otro vídeo Un tutorial de cómo se instala el mod menú Como ya he hecho más de uno No voy a repetirme Para no hacerme muy pesado Deciros que a ver A mí de momento me funciona de puta madre en el online Y no tenía ningún problema Pero si alguien lo usa y le banean Pues oye Cada uno es consciente de que eso puede pasar O sea que luego no me vengáis a mí Diciéndome que me han baneado Que tal pas cual Así que yo simplemente me limito a enseñaros el mod menú Os puedo recomendar Mejor dicho os puedo dar mi punto de vista Pero a partir de aquí Lo que pase o lo que no pase Ya eso es asunto de cada uno Vale chavales El mod menú se abre con el L1 Y el botoncito este para abajo Ya os lo diré cuando me salga el nombre El teclado Pues el teclado lo digo ¿Cómo coño se llama esto? El pad Joder que no me salía El pad hacia abajo ¿Vale? El down Ahí está Ahí lo abrimos Y aquí pues tenemos diferentes cositas A ver por ejemplo Vamos a ir a opciones Bueno tenemos las típicas animaciones Entre toda la vida ¿Veis? Estos Si que me ha parecido ver antes Que habían algunas opciones Yo por lo menos que no había visto nunca ¿Vale? Por ejemplo No sé si ahora cual era Esta no era O era aquí Ahora no me acuerdo exactamente donde era Pero bueno Si que Vale Si que hay algunas cosillas Pues eso Que como os digo Que son Que son nuevas O por lo menos Insisto Yo no las había visto nunca ¿Vale? Bueno vamos a ir de aquí También tenemos los típicos escenarios De animación ¿Vale? Por ejemplo el paparazzi Que este si que Está muy visto también Había uno que me ha hecho bastante gracia Que era un soldador Pero ahora pues no me acuerdo cual era A mí a este Me ha hecho gracia este Este está guapo Está graciosillo ¿Vale? Y bueno pues no sé Este que es Este es en plan policía Por lo que estoy viendo Este es que está Pues eso Con el móvil ahí No sé que coño se está haciendo Bueno Ahí va Espera vamos a quitar esto Ahí está Bueno pues Esto que es Vale lo típico Lo típico Veis que no me congela nada Y además me hace gracia Porque no me está fallando ninguno Cuando me suelen fallar bastante O sea que Está chulo Está chulo La verdad es que sí Vale Wagtypes Que esto no sé Ni Ah vale Esto me parece que es Sí Esto es Digamos que son Posiciones diferentes Del Del jugador ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Bueno Vamos a ponerlo aquí Son cositas que no Que no Pues que no 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 suelo usar casi nunca el inbut El inbut os recomiendo que no lo uséis porque es muy toca huevos Sobre todo ahora yo estoy solo y aquí no va a pasar nada pero si no estoy solo pues es una putada vale Modo invencible Modo invencible Munición infinita hacer invisible Últimamente cuando me ponía invisible y caminaba No sé si me va a dejar mal o no pero a ver este que hace Se me iba el invisible Y aquí por lo que veo me lo está manteniendo de putísima madre ¿Veis? Sí, sí Me lo está manteniendo muy bien O sea que está muy bien El nivel de se busca Esto es para poner las radios estando fuera del coche Muy bien Bueno hay un montón de historias que Que en sí está chulo Esto es para caminar Me parece el doble ¿No? Si aprieto Si veis como acelera un poco la velocidad Muy bien Sí, sí, sí Está guapo El modo Superman Esto es para ponerse munición Ahí está toda la munición Vale Esto es para suicidarse No lo voy a hacer porque si no Entre que arranco y no arranco Tardo mucho Eh Para cambiar el nombre del jugador Este de aquí Está de puta madre Me mola, me mola A ver En vehículos Bueno, los vehículos Me imagino que Por lo que me han comentado No están Los últimos Que han salido Pero está bastante curraete Por ejemplo Vamos a ir a aviones Eh Bueno Pues esto es lo típico Más o menos de siempre Es que esto sí que no También es más o menos El buzzard Bueno Más de lo mismo Este es el del FBI La helia oparda Porque me estaba Estoy en un rincón Donde Donde como que no era un buen sitio Para sacar un helicóptero Pero bueno Vale ¿Qué más tenemos? Vehículo Opciones Los Santos Customs Bueno, sí Esto es lo típico también Más o menos Más de lo mismo ¿Vale? Esto es para arreglar el coche Esto es para poner munición Al coche Para poner el coche en invisible Etcétera, etcétera Va el Respray Que esto es para cambiar El color del coche Supongo Bueno Está guay Esto de aquí No sé lo que es Ah, vale Sí, sí, sí Esto mola Esto mola Y ahora vais a ver por qué Esto mola Porque tú ahora coges aquí Por ejemplo Activo la primera Y mirad Si veis los coches Por ejemplo Vamos a ver estos de aquí Mira qué pasa Ah, tomad por culo Los coches Encima sale esa lucecita ahí Ja, ja, ja Vale El pushcar me parece Que saltaban, ¿no? Bueno O avanzaban de manera Como que lo controlo yo esto ¿Veis? Este sí que saltaban Efectivamente Y encima a mí se me ve ese rollo Que yo no sé si esto Los otros jugadores También lo verán o no No tengo ni putidad Mira el helicóptero Ja, ja, ja Qué guapo, tío Este No sé lo que hace Baila, ¿no? Sí, sí Porque veo el coche A ver Bueno, pues si digo la verdad Este no lo acabo yo de pillar Este Esto Uy, va ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado No me he enterado muy bien Del tema ahí Pero están cayendo por todas partes Y yo me estoy muriendo Qué cosa Uy, guau Me están atacando por todas partes Tío, qué cosa más rara De verdad, ¿eh? Oye, el mon menú este me mola, ¿eh? Esperaos un momentito Voy a salir de aquí Uy, va Alguna leche Voy a ponerme el modo invencible Para Para que no me fundan ¿Vale? Force No, este no era Era aquí Force powers Hay un montón de cosas Que están de puta madre Me molan, ¿eh? Esto de aquí Que no sé lo que es Hay cosas que yo no sé Si están funcionando o no Porque si os digo la verdad No sé Igual tengo que estar en el coche Subí O yo qué sé Bueno, como podéis ver También tenemos opciones de lobby Aquí ahora mismo Estoy en una sesión privada Estoy online Pero estoy en una sesión privada Con lo cual Pues bueno En el caso de la pasta Me cae a mí Porque estoy yo solo Esto es para dar municiones a todo el mundo Esto no sé lo que es No sé No tengo ni puta idea Y esto tampoco es lo que es Bueno Bueno, como podéis ver El mon menú está de puta mar ¿Eh? Y si os digo la verdad Funciona a día de hoy Funciona mejor que Serendipity Que insisto que es el que yo suelo Usar siempre Y eso que es el mon menú de pago Y este no lo es Así que Así que bueno Chavales Poco más que deciros Si lo suyo aquí Que cada uno ya que se lo ponga Y lo investigue Y demás El mon menú es para decks ¿Vale? Es para decks No sé si en CX funcionará No tengo ni puta idea Yo en mi caso Tengo la play en decks Y a mí como estáis viendo Me funciona de putísima madre Así que Así que ya sabéis A ver, había una cosa más Que esto No me acuerdo ¿Dónde es? Vale, esto es para modificar No, esta no era Había una cosita más Pero es que Es que ahora no sé Donde estará Player Visuals No, esto es para cambiar El muñeco Aquí tampoco Bueno, da igual Había una opción Que es Claire Que es si por ejemplo Tú estás en una partida Con otro hacker Y suele pasar eso Que el otro hacker Te está puteando Y te coloca la noria O te da por culo Con una cosa o la otra Pues con este mon menú Lo podías quitar Lo que ahora no recuerdo Exactamente Donde estaba eso A ver, aquí En Claire Props ¿Vale? Si yo estoy en una sesión Con otro hacker Y resulta que otro hacker Es un toca huevos Pues si empieza a putearte Le das aquí Y automáticamente Si te ha puesto la noria O te ha puesto el típico árbol Este que ponen O te está puteando De la manera que sea Le das a Claire Props Y se acabó el problema ¿Vale? El mon menú me mola Me mola Y fijaos si me mola Que de momento Voy a usar este Porque lo veo potente ¿Veis que no me ha congelado? No me ha hecho nada raro Se mantiene de puta madre Así que esta tarde Si grabo un poco Lo voy a tantear un poco más Y vamos a ver que pasa Chicos Pues nada Poco más Si es la primera vez Que aparecéis por aquí Suscribíos al canal Porque siempre estoy subiendo Cositas de estas También hacemos lobbies Hacemos sorteos de cuentas También subo series Que no solamente Mi canal no solamente Se basa en eso ¿Vale? Subo series Que en realidad Es lo que más me mola Yo me lo paso muy bien Con las series ¿Vale? Así que Si es la primera vez Que estáis por aquí Insisto Suscribíos Que tenéis un poco de variedad Dad like al vídeo Comentar Si tenéis alguna duda Preguntar Y ya sabéis Que yo ahora que pueda Os contesto Chavales Como siempre Un abrazo Un placer Y nos vemos en breve Hasta luego